El DIF estatal tiene la intención de apoyar a la Secretaría de Salud con concientización para la prevención del cáncer. Entonces el primer día, el día primero de octubre, tenemos una inauguración del taller de pelucas oncológicas, es ahí afuera de cancerología, ahí vamos a tener la inauguración y se va a hacer un recorrido por parte de la señora y el patronato, la presidenta, la doctora Irasemacondo, de cómo se están haciendo ya algunas pelucas y cómo se van a poder obtener. Eso es lo que se hace el día primero. Después vamos a tener, más delante, vamos a tener la carrera el 26 de octubre, vamos a tener la carrera rosa, que año con año la hemos hecho, donde se va a invitar a toda la ciudadanía a que se sume a esta carrera para concientizar. Y ahí también va a haber una acción conjunta con el mastógrafo de la Secretaría de Salud, que va a estar instalado todo el mes y nada más para prevenir a la gente que pueden hacerlo durante todo el año, porque a veces nos confundimos que nada más ese mes existe. La otra actividad que vamos a tener es el listón rosa, que va a ser en la Cuarto Centenario, y ese mismo día vamos a tener antes, a las 5 de la tarde, en el Francisco Villa, unas charlas que nosotros las denominamos Diff Talk, que son charlas pequeñas de gente que ha superado la enfermedad del cáncer, psicólogos expertos para apoyar a la familia y precisamente un tema de resiliencia. Eso es lo que tenemos nosotros. Cabe mencionar que tenemos lo de las trenzas. Todo el mes de octubre vamos a recolectar trenzas, son mínimo 25 centímetros, pelo lavado y seco, virgen o teñido, cualquiera de los dos, y vamos a estar cortándolo gratuitamente en Diff los martes y jueves de 10 a 1 a la hora que gusten, o si quieren llevarla de otro lado que se las hayan cortado, ahí las vamos a estar recogiendo durante todo el mes y durante todo el año. En realidad este mes se intensifica, pero es la concientización del beneficio que hacen donando el cabello. También tenemos otra actividad, al cierre, junto con el Instituto de la Mujer, que ellos van a estar en todo el estado dando pláticas de concientización, también junto con el Instituto del Deporte y el Instituto Municipal del Deporte para tener actividades todo el mes de concientización, clases de zumba, activaciones, carreras, ciclo en bicicleta, rodadas, que le llaman ellos, eso es lo que vamos a tener. Y vamos a estar trabajando también de la mano con Diff Municipal, vamos a tener un encendido de listón rosa para la concientización y una feria ese mismo día. No les digo fechas porque aún no están establecidas, pero estamos con esa actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!